Una visita cordial a los jugadores, algo en especial en el tema de detalles. Una visita habitual, la verdad es que nosotros todos conformamos una directiva que está unida con los jugadores y sobre todo venir a ver cuáles son las necesidades que tienen para esta semana, para que estén tranquilos y poder nuevamente llegar al Monumental el día domingo y ganar el próximo partido local y poder seguir sumando. ¿Y en los puntos, en las partes más negativas, en las derrotas donde se ve la unión? No, yo no creo que en las derrotas se ve la unión, la unión tiene que estar en las derrotas o en las victorias. Sin embargo, para nosotros es muy importante ganar. Fue un golpe muy duro, la pérdida en Quito. Nosotros en realidad esperábamos seguir sumando, seguir trepando en la tabla y seguir primeros por puntos y gol diferencias. Sin embargo, hoy estamos por puntos en primer lugar, pero el gol diferencias nos pone en una segunda casilla y seguimos adelante, seguimos adelante sumando, seguimos adelante nuevamente trabajando con el equipo y con el cuerpo técnico y sobre todo pues dando esa hincapié, esa hincapié a todos los jugadores que necesitan nuevamente pues ganar por esta hinchada. ¿Estaba en los presupuestos a derrota o como equipo ganador no contemplaban ese resultado? En ningún presupuesto de nosotros está ninguna derrota. Vicepresidente, usted hablaba de las necesidades que necesita el equipo de cara a lo que se viene el fin de semana. Lo vimos conversando con el director técnico Almada. ¿Qué le puede decir? Hablamos sobre el fútbol, hablamos sobre lo que está pasando, las lesiones que tiene el equipo, las bajas en realidad pues que hemos tenido y que nos fortalecen a lo que nosotros queremos en el proyecto. Sin embargo, hay grandes jugadores, hay grandes nombres aquí en Barcelona que van a salir adelante, que van a seguir nuevamente poniendo de parte de ellos y sobre todo una parte importante, ganar por esta hinchada que nos viene apoyando. Vimos una gran cantidad de hinchas en Quito, pues de lo cual estamos muy orgullosos de todos los que siguen a Barcelona y esperamos nuevamente que este domingo ya vengan al Monumental y lo llenen, debido a que nosotros necesitamos no solamente pues el apoyo moral desde las gradas, sino también el apoyo económico para lo que es la institución. ¿Y qué conclusión se sacan de esas charlas, señor Novoa, de los jugadores que están siendo objeto de lesiones? ¿Qué conclusión saca usted como dirigente? Bueno, las lesiones son algo muy humano, en realidad uno no puede pronosticarla, sino que pasan, se está haciendo el trabajo físico siempre para poder evadirlas, sin embargo cuando vienen y pasan no tenemos nosotros pues ninguna explicación lógica, no tenemos tampoco ningún, como le digo, pues hincapié en que regresen de una manera pues momentánea y rápida, sino que se tomen el tiempo para que sean recuperados. Luis, buenos días. ¿Cuán importante es una reunión suya con los jugadores y el cuerpo técnico? Yo creo que es muy importante que exista la unión entre la directiva y el cuerpo técnico, nosotros siempre hemos mantenido esa clase de acercamientos, los cuales son muy buenos, ustedes que cuando juega el equipo nuevamente los fines de semana, entre semana, siempre van a ver pues a los directivos aquí, sobre todo yo siempre me personifico y hablo con ellos, hablo con ellos para ver cuáles son las necesidades, cuáles fueron los problemas, uno pierde y en realidad pues se siente un poco desanimado, pero sigue el ánimo, sigue el ánimo para llegar a una final. ¿Pero que quede claro que no hay desunión en el equipo? No, no existe ninguna desunión, yo creo que existe una unión muy grande, entre todos y cada uno de los jugadores y entre el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Cómo está la plantilla después de la derrota contra el Nacional? Ya pensando en el River, un poco animados, desanimados por esta derrota porque perdió la punta por goles y frencias. Bueno, la verdad es que esta carrera nuevamente pues es larga, es dura y nosotros tenemos que seguir sumando partido a partido. Esta derrota en realidad pues nos da un golpe, pero nuevamente tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante, seguir hacia una meta pues que es ser campeones. ¿Con qué ojo está observando usted principalmente que lo ve más cercano al plantel, a este equipo? ¿Lo ve que llega, lo ve que puede llegar a ese objetivo o cree que le falta? No, yo creo que tienen todo para llegar al objetivo. Nos pasan nuevamente algunos tropiezos como son pues las lesiones, sin embargo pues hay personas nuevamente que se pueden ser reemplazadas en el campo de juego. Por supuesto que quisiéramos tenerlos a todos, que todos estén pues en el campo de juego, sobre todo jugadores que vienen saliendo adelante, como es el caso del Chico Vera, un gran jugador pues de Barcelona pues que está queriendo nuevamente demostrar su gran calidad futbolística. Así que yo creo que todos los jugadores tienen que poner de parte ellos y sobre todo algo muy importante, tener como meta ser campeones. La meta es ser primero en esta segunda parte y en la parte final y jugar en la final. ¿Qué le deja hasta el momento satisfecho a usted principalmente, repito, que viene siempre ahora en las cinco primeras fechas? Me da satisfecho en realidad la entrega del equipo. Yo creo que tienen en algunos de los partidos muy malos, quizás malos primeros tiempos, sin embargo pues el profesor Almada hace sus ajustes y el equipo cambia. Cambia quizás también por jugadores que entran al campo de juego, como vimos en un gran cambio cuando entró Matías y sobre todo pues jugadores que aportan, todos en conjunto a favor de ganar y a favor de ir adelante. Yo creo que esta institución tiene equipo para poder ser campeón, tiene equipo para poder representar nuevamente a todos y cada uno de los barcelonistas y tenemos que sentirnos orgullosos de algo, que el equipo está entregándolo partido a partido. Me imagino que vas a venir hoy a estar, porque hoy no están los titulares, ¿no es cierto?, para ver si le conversas con ellos. Bueno, yo converso con todos. Ahora, como te digo, en la tarde, a las cuatro de la tarde que tenemos esta doble jornada, voy a venir y voy a estar con ellos y voy a seguir nuevamente pues tratando de ver la manera de mejorar, mejorar las necesidades que tengan, mejorar sobre todo pues en la parte anímica y empujarlos, empujarlos a que, aunque no creo que ninguno de ellos está contento con haber perdido, ninguno de ellos estará nuevamente pues ilusionado o quizás un poco bajoneado de lo que ha pasado. Tenemos que pensar adelante, tenemos que pensar en ganar. Esta hinchada es una hinchada ganadora, este equipo es un equipo ganador y esta dirigencia es una dirigencia campeona. Vicepresidente, ¿qué pasa con los juveniles que tenemos entendido que no tienen contratos? Ejemplo, Lino, Aldair, ¿qué se está esperando? Bueno, poco a poco se dan los contratos. Según tú sabes, la ley laboral no te permite tampoco tener contratos con menores de edad. Nosotros tenemos que venir cerrando lo que se pueda ir cerrando y sobre todo pues arreglando con ellos que se sienten parte de un Barcelona. En el futuro de lo que nosotros queremos hacer por esta institución es tener unas divisiones formativas fuertes y veremos en ese momento cuando ya nosotros saquemos al aire el proyecto nuevo de lo que va a ser Barcelona en los próximos cuatro años, la importancia de lo que va a tener nuevamente todo el apoyo a estos jóvenes que quieren venir a Barcelona, pero que no lo pueden hacer hoy en día debido a que se han pasado años en estudios dentro de lo que ha sido la parte posterior con diferentes juicios y peleas con nuestros vecinos. Sin embargo, eso ya ha pasado a otro nivel y haremos nuevamente el proyecto que tanto hemos querido como es la ciudad amarilla. En el tema de jugadores que ya no están más en el equipo, Lama y Fresotti, ¿cómo solucionaron esa situación? Poco a poco se van solucionando todos y cada uno de los temas. Hoy estamos concentrados en realidad en poder cumplir con todos y cada uno de ellos y sobre todo pues no traer más problemas económicos a la institución. Vi en un portal que usted había mantenido una conversación con el señor Damián Díaz, ¿es cierto? ¿Se puso en contacto? ¿Cuál es la intención? No, mi punto fue que nosotros estamos en un proyecto y vamos a traer a un referente importante para la institución y que va a estar dentro de lo que es el proyecto nuevamente de las elecciones para la nueva reformación de lo que es Barcelona en varias áreas. En cuanto al Quito Díaz, lo que yo he dicho es que hablé con él y yo creo que soy el único que ha hablado con él porque todos dicen que un amigo lo llamó a Quito o alguien lo llamó al Quito. Yo sí hablé con el Quito Díaz y en realidad pues yo creo que es un gran jugador, es un gran pues nuevamente elemento para Barcelona, pero lo importante que tenemos que tener en claro es, veremos el momento en que él pueda venir y quiera venir. Aquí tiene las puertas abiertas siempre cualquier jugador, pero hoy en día tenemos una plantilla completa, una plantilla eficiente y una plantilla que quiere llegar a ser campeón. ¿Se ven firmes en cuanto a la candidatura, señor Nová, usted sabiendo que hay algunos candidatos fuertes como José Francisco Ceballos que también están buscando la alternativa de ganar la presidencia? Los proyectos son los que ganan, nuevamente la experiencia en el club no viene en vano, el haber sido campeones y haberle cambiado la imagen al club en 14 años, el haber traído nuevamente pues nuevas cosas a la institución, la innovación y sobre todo un proyecto serio y un proyecto con creibilidad es lo que va a traer las cosas adelante. Yo siempre he dicho que Barcelona debe de estar siempre, siempre nuevamente manejado por barcelonistas con sangre amarilla y sobre todo pues hasta con su familia barcelonista porque el momento en que uno decide no apoyar a Barcelona por estar apoyando a otras instituciones o a otros equipos, la verdad es que se vuelve difícil y le quita nuevamente esa personalidad ganadora, esa personalidad única que tenemos todos y cada uno de los barcelonistas. ¿Cómo está su campaña en este momento? Está muy bien, nosotros estamos trabajando no solamente en la parte institucional del club sino también pues en hacer un proyecto sólido, un proyecto sólido para poderle dar a Barcelona ese giro que creo que necesita en algunas áreas. ¿Te ves presidente? ¿Te ves presidente? Si los socios votan por mí, sí. ¿Usted qué dice? ¿Su imaginación qué dice? Mi imaginación dice que pues yo con mi credibilidad y lo que hemos dado normalmente en los últimos años contento de haber dado la estrella 14, descontento de haber llegado a una final y no haber podido ser campeón, pero de todas maneras siempre con la cabeza arriba, la cabeza ganadora y teniendo equipo nuevamente este año para poder completar lo que es nuestra meta de ser campeón. Presidente, usted hablaba sobre la ciudad amarilla hace un momento, una propuesta que se tuvo en la campaña del 2011. ¿Usted dice que se va a retomar nuevamente esa idea? Se va a retomar con más fuerza porque ahora nuevamente han cambiado las cosas, ya tenemos finalmente las aprobaciones necesarias para poder hacer las construcciones y hemos encontrado algunos grupos interesados en venir a invertir en Barcelona, pero a invertir nuevamente en Barcelona para ellos también ser parte de un gran proyecto de inferiores. Vemos grandes proyectos inferiores en otros equipos y para nosotros lo más importante es poder contar, contar con jugadores en nuestras inferiores que estén listos para cualquier necesidad pues por lesiones o por problemas nuevamente en el primer equipo, poderlos subir inmediatamente y tenerlos hábiles. ¿Han sido atendidos los acreedores que tiene en la ecuatoriana Barcelona, jugadores que pedían inclusive pues la posibilidad de que Barcelona no pueda jugar? ¿Quiénes son? Disculpe. Estaba Nazareno, estaba Ryan de la Torre, estaba el profesor... Bueno, entre algunos que le puedo contar, que ellos ya requisieron sus reclamos. ¿Barcelona ha atendido esos requerimientos? Barcelona en los últimos años, usted ha visto todos y cada uno de los problemas que han venido al club, los ha atendido en su momento y nuevamente cumple con todos ellos. Parece que a usted no le cuentan todo, señor Novoa, porque usted me está preguntando quiénes eran los jugadores que eran acreedores en Barcelona. Si usted piensa eso, pues yo en realidad pues respeto su opinión y yo pienso que sí estoy encima de lo que pasa en Barcelona y contento en realidad de poder cumplir y llevar adelante pues al club. ¿Su hermano ya se decidió a acompañarlo en su candidatura o él siempre ha estado? Yo creo que eso se le tiene que preguntar a mi hermano. No, pero nosotros le hemos consultado y él dice... ¿Qué dice? Que lo va a pensar, pero que siempre va a estar... Cuando termine de pensarlo, entonces me cuenta. Usted dijo que había hablado con Damián Díaz, fue una conversación amena, recordemos que todos escuchamos las declaraciones de Damián Díaz en cierto momento y dijo que con la dirigencia actual él no pensaría en llegar acá. ¿Cómo fue la conversación con el Díaz de Barcelona antes? Igual que siempre, nosotros como te digo, cuando él se fue de Barcelona, yo creo que conmigo tuvo las últimas conversaciones y lo apoyé mucho para sus deseos de salir. Yo creo que lo importante es pensar en el equipo que tenemos hoy, en quiénes son los jugadores que están en Barcelona y lo que nosotros queremos hacer con esta institución, que es sacar la campeón. ¿Te preocupa la candidatura de Ceballos? A mí no me preocupa ninguna candidatura, esperamos nuevamente que cada uno de los candidatos presente su proyecto y los socios elegirán. Lo que sí le digo es que Barcelona tiene que ser manejado por barcelonistas, por personas que están pensando en Barcelona y seguimos a Barcelona. Y el barcelonista, así como el hincha, lo vemos que viaja de Guayaquil a Quito, a Ambato, a Loja, a Machala, a cualquier lugar. No se queda en Guayaquil viendo a un rival directo, nuevamente en contra de lo que es ser barcelonista. ¿Usted cree que Ceballos no es barcelonista entonces? Que solo jugó en Barcelona. Yo le estoy diciendo nada más lo que es una característica de un barcelonista. Es ser amarillo, su familia es amarilla, su familia sigue con corazón a Barcelona. Y yo me pregunto, hay algunos que dicen que son barcelonistas y tienen otras personas alegadas a su familia en otros equipos. Es más, lo apoyan y contentos cuando ellos ganan. Yo en realidad soy contento cuando gana Barcelona, soy contento cuando mi equipo está adelante, soy contento cuando mi equipo nuevamente cumple con metas para esta hinchada. Y en realidad en el resto, al resto lo veo y quiero en realidad que pierdan siempre. Entonces para usted ser socio de Barcelona no significa ser barcelonista. No, ser socio de Barcelona es una cosa y puede ser nuevamente por alguna razón. Ser barcelonista y tener una familia barcelonista es otra cosa. Hay una diferencia muy grande y yo creo que usted puede revisar en los últimos, los últimos presidentes, las últimas personas que han estado en Barcelona y que siempre están en Barcelona, ellos y toda su familia, desde el inicio, nuevamente de su nacimiento, los hacen barcelonistas y están en Barcelona. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber personas que quieren estar en Barcelona cuando apoyan a otras instituciones, inclusive teniendo a su familia, defendiendo otros colores que para nosotros nuevamente pues deben de siempre estar atrás? Porque Barcelona siempre debe venir primero, es un orgullo nuevamente de cada uno de los hinchas, de cada uno de los socios pertenecer a esta institución y estar atrás de ella. Gracias.